Con la participación de 97 competidores, del 8 al 13 de diciembre, se llevará a cabo la tercera edición del rally Coast to Coast, tanto para automóviles como para motocicletas, y tendrá como meta final Puerto Escondido, Oaxaca. El director del comité organizador, Patrick Reyes Morrison, señaló que los participantes deberán completar un trayecto de 1,310 kilómetros atravesando los estados de Veracruz, Puebla y de Oaxaca, los cuales comprenden de caminos de terracería. Reyes Morrison destacó que en esta competencia, más que priorizar la velocidad como sería en cualquier competencia de rally, en este certamen, ganará el que sepa conservar mejor su vehículo, ya sea de dos o cuatro ruedas, pues los corredores pasarán por brechas sin señalizaciones. Queda señalar que la salida estará ubicada en el puerto de Veracruz, y la meta será en Puerto Escondido, y en ninguna de las etapas, los participantes circularán en carreteras o caminos principales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.